¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es capaz de tener un programa de televisión y ser un pastoso y tener mucho dinero? Supongo que tiene mucho dinero. Quiero asumir que teniendo el cargo que tiene, pues tiene mucho dinero teniendo ese programa de televisión. Bueno, pues ahí tenéis lo que dice el señor Pedrerol en su editorial de El Chiringuito TV. Dice, un jeque en el PSG, otro en el City y un magnate ruso en el Chelsea. Contra eso compite el Real Madrid. Y es una foto con Florentino, que como mucha gente ya en redes sociales se ha encargado de decir que es un sin techo, que le acaban de poner la vacuna del COVID en una iglesia y le dan sopa caliente y un trozo de pan cada día. Y lleva al Madrid, bueno, por amor al arte, pero el pobre hombre va en autobús. Bueno, y ahora os voy a poner... Lo primero que hay que decir es que esto es de una caradura impresionante. Ahora os voy a poner en pantalla lo que cuestan las plantillas de los 10 equipos más caros de Europa para la temporada 19-20. No la 20-21, no he encontrado el dato, pero vamos, no cambiarán mucho de lo que vais a ver ahora. Para que veáis, sí, efectivamente. Uy, pobre Florentino Pérez. Fijaros, la primera es el Manchester City, que está en semifinales contra el Paris Saint-Germain. Y el Real Madrid es la tercera plantilla más cara. Fijaros que el Chelsea es la octava. Contra eso se enfrenta el Real Madrid para llegar a la final. Contra la octava plantilla más cara de Europa, siendo ellos la tercera. Ese es el problema que tiene el Real Madrid. Y luego la primera y segunda plantillas más caras están también en semifinales, pero se enfrentan entre ellas. Y como veis, el Barcelona es la sexta plantilla más cara del panorama europeo en la temporada 19-20. Repito, estos números seguramente no habrán cambiado mucho. Al Barça le habrán aumentado porque, evidentemente, como fichamos, como cambiamos a Pjanic, de 6 millones, que nos cuesta 6 por Artur, que costaba 2, pues seguramente habremos encarecido un poquito la plantilla. Pero es una vergüenza este editorial de Pedreol, porque es una vergüenza que Barça y Madrid lloriqueen del tema pasta. Es una vergüenza. Yo nunca me voy a quejar del tema pasta de otros clubes, porque Barcelona y Real Madrid hemos reventado el mercado de fichajes año tras año, tras año, tras año y tras año, teniendo las plantillas más caras y arrasando en muchas competiciones. Por ejemplo, la doméstica, porque la disparidad de ingresos entre el Barça y el Madrid y el resto de equipos es una barbaridad. Entonces, que Barça y Madrid particularmente lloriqueen o se quejen de que hay clubs con más dinero, pero, perdón, llegados a este nivel, como estamos viendo, no es necesario. La plantilla más rica de Europa no ganó la Champions el año pasado. De hecho, la ganó una que no la veo aquí, que es el Bayern de Múnich. No estaban entre las 10 más caras de Europa. Porque se sabe, porque ya se ha estudiado a nivel financiero y a nivel científico, con economía, ciencia social, se ha estudiado que hay una correlación directa entre lo que ingresa a un equipo o lo que gasta en plantilla y el resultado deportivo. Pero ese número llega a un punto donde ya no influencia. Es como cuando te dicen que a un tío le puedes condenar 25 años de cárcel por un asesinato, que si pones una pena de 50, eso ya no detiene que se haga el asesinato, porque nadie calibra ya esa diferencia entre 25 y 50 años. Ya da lo mismo, tu cerebro no la procesa y entonces da igual que sean 25 que 300. Hay un número límite donde ya no te frena el matar por el castigo que te imponen. Lo mismo pasa con la pasta. La pasta tiene un impacto hasta un cierto punto. Pasado ese punto, la cosa se equilibra y da igual gastar, como vemos aquí, tener 600 millones como el Barça o 700 a 1.000 como el Manchester City, porque igual caes en la misma ronda de Champions o consigues resultados muy parecidos. Hay un número mínimo, pero a partir de ese número para arriba, las diferencias son muy marginales y ya no dependen tanto del dinero, sino del modelo deportivo que implementes. Por lo tanto, que Pererol se queje de que el Madrid se enfrenta a estos clubes millonarios, cuando fijaros, con el Paris Saint-Germain, tiene una diferencia de 11 millones de euros. Y con el otro de 102, 110, 12, o sea, nada, nada a nivel futbolístico, a nivel proporcional, no tiene ningún impacto, ninguno. Pintar al Madrid como una víctima de unos equipos monetariamente superiores y mucho más potentes como para ponerse a lloriquear, es verdaderamente triste, es verdaderamente de una cero capacidad analítica que es brutal. Y eso, eso lo suelta, ¡ey! Se queda tan ancho, ¿eh? Se queda tan ancho y es más, habrá mucha gente, porque estoy seguro, porque lo veo cada día en el canal, que eso lo está comprando. Ese argumento le parece válido. Por eso digo, gente, hay esperanza. Se puede ser imbécil y millonario. ¡Hala, chavalotes! Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de España. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!